Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas divas, es lo mejor que hay. Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay. Si estamos juntas, somos fire, el que lo niega es un liar. Nos envidian muchas chicas, porque somos exquisitas. Que ellas digan lo que quieran, si total están de adorno, ya sabemos que esas luces les faltan horas de uno. Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas divas, es lo mejor que hay. Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay. ¡Vamos divinas, nosotras somos the best! ¡Vamos divinas, que el mundo está en nuestros pies! Si estamos juntas, somos fire, el que lo niega es un liar. Nos envidian muchas chicas, porque somos exquisitas. Que ellas digan lo que quieran, si total están de adorno, ya sabemos que esas luces les faltan horas de uno. Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas divas, es lo mejor que hay. Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay. Divinas somos los más divinas, chicas atrevidas, verdaderas divas, es lo mejor que hay. ¡Lo mejor que hay! Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay. ¡Sí, yeah, yeah, yeah! Somos lo mejor que hay. ¡Sí! ¡Sí! Losa Mónica Bonita Yo soy así Así Y los chicos más hermosos se mueren por mí Yo soy la única bonita, yo soy así, así Una estar, una divina, desde que nací Soy picante cuando yo bailo, soy azúcar cuando yo canto Soy locura cuando te miro y por eso te gusto tanto Soy nací cuando camino, soy la dueña de tu destino Soy el fuego cuando me muevo, así, 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 así Yo soy la única bonita, yo soy así Y los chicos más hermosos se mueren por mí Yo soy la única bonita, yo soy así Una estar, una divina, desde que nací Soy picante cuando yo bailo, soy azúcar cuando yo canto Soy locura cuando te miro y por eso te gusto tanto Soy nací cuando camino, soy la dueña de tu destino Soy el fuego cuando me muevo, así, 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 así Yo soy la única bonita, yo soy así Yo soy así Y los chicos más hermosos se mueren por mí Yo soy la única bonita, yo soy así Una estar, una divina, desde que nací Poca para mí Yo soy la única bonita, yo soy así Yo soy la única bonita, yo soy así Y los chicos más hermosos se mueren por mí Yo soy la única bonita, yo soy así Una estar, una divina, desde que nací Una estar, una divina, desde que nací Plaza Sí Mónica ¿Qué más? Divina Sí Así soy yo Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Todos saben que mandan, esto es cool Porque nosotras somos gente cool Gente que siente con sangre caliente Que quiere hacerse huir Sea como sea, aquí no entran feas Pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquella otra fea Aquí no puede entrar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know Dance, dance y mucho dance Lo que pide tu corazón Yo heart, yo heart Aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas Brillan, brillan como stars Fuera feas, fuera feas Para ustedes no hay lugar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad La colina de verdad